Cancha de fútbol Playa Joya Grande Entra el mero tanque ¿Cómo se llaman estos verdes? Boca, Boca Juniors Boca Verde Santa Cruz vs Boca Juniors El zurdo perico Gol Venga, venga, venga Pasarle algo Ya, ya, ya Tiro libre a favor de Boca Juniors Entra Isaías Ese es el número 16 Buena, buena, buena Lleva, lleva, lleva Lleva Ese pido es capaz de bolearlo No, yo ya lo he boleado aquí Pero está bien Lleva, lleva Tampoco, tampoco, tampoco Cuando estaban allí me parecen No me parece que no había tenido A ver No, que por aquí fue De ahí le duele Se le está todas las manos Seguro Issa, seguro Seguro ¡Fuyo! 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 Los dos balones se han ido al lago Ya viene Lleva, Lleva, Lleva Lleva, 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 Lleva Lleva, 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 Lleva Lleva, 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 Lleva Lleva, 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 Lleva Tiro libre a favor de Santa Cruz Ya viene ¿Para dónde estás? Ya viene 2 a 1, 2 a 1 ganando Santa Cruz un uniforme negro un uniforme negro un uniforme negro un uniforme negro Gracias por ver el video 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 Falta y falta Gracias por ver el video 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 Falta a favor Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video He expulsado Gracias por ver el video 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 Este es el video Este es el aguatero del equipo Este es el aguatero Este es el aguatero Este es el aguatero Este es el aguatero del equipo Este es el aguatero del equipo No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no.